Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque el coche de Landon Norris tiene 50 años de antigüedad y luce precisamente a juego con los colores de la marca McLaren y bueno, como sabemos el piloto británico fue el centro de atención al llegar al reciente Gran Premio Estados Unidos con su coche Muscle Car de color naranja papaya y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como sabemos el piloto británico Landon Norris llegó al reciente Gran Premio Estados Unidos en Austin, Texas el reciente fin de semana al más puro estilo tejano y bueno, y así es su coche de transporte al circuito de las Américas hace de color naranja papaya pero no es un modelo McLaren y bueno, en cambio es un Plymouth modelo Barracuda año 1973 con un motor tipo V8 de 340 pulgadas cúbicas que hace temblar la ventanilla personalizada en colaboración con la escudería McLaren de Fórmula 1 y la página web Ebay y bueno, Norris que ganó recientemente el Gran Premio Singapur y que hoy en día ocupa el segundo lugar en la clasificación del campeonato de Fórmula 1 es un recién llegado al mundo de los coches Muscle Car estadounidense bueno, su colección personal de automóviles de coche incluye un par de modelo McLaren moderno como cabría esperar, pero también incluye otros supercoches analógicos como un Lamborghini Miura y un Porsche modelo carrera GT y bueno, asegura que lo más parecido a este Barracuda que ha manejado su Cobra pero siempre quiso probarlo y bueno, es algo que es auténtico en la cultura ya sabes, estoy acostumbrado a los coches carreras más deportivos y elegantes y esto es casi lo opuesto, eso asegura el mismísimo Norris y bueno McLaren se convirtió en el socio oficial de la página web Ebay en mayo de este actual año 2024 y bueno, este Barracuda que tiene 340 pulgadas cúbicas, 5,5 litros y caja de transmisión automática se adquirió a través de Ebay y bueno, además este automóvil, este coche fue modificado con pieza exclusivamente de Ebay Motors y bueno en el caso del Barracuda de Lando Norris el equipo McLaren optó por una conversión de suspensión con muelles helicoidales discos, frenos de disco marca Wilford en todas partes asiento de competición marca Corvaux aparte de un colector y escape mejorado para que su motor tipo V8 Mopar pueda rugir y bueno pero se hizo un esfuerzo por mantener aquella sensación vintage con un volante clásico con borde madera de la marca Momo y llantas marca American Racing de 15 pulgadas y bueno en este coche, este es el coche ideal para presentarse en la competencia de Fórmula 1 de Texas una mezcla de un profulsor tipo V8 de la vieja escuela y salsa barbacoa el equivalente en un coche más clicar a una hebilla cinturón de tamaño un plato y bueno, sin duda encajó perfectamente en una de las paradas más ruidosas del circuito Fórmula 1 y bueno, se obtiene una sensación de mezcla de lo moderno y lo clásico cuando quiere llevarlo al límite existe esa confianza y ese conocimiento de que las cosas están a la altura que deben estar Austin normalmente siempre se convierte en uno de los lugares más divertidos con mejor ambiente porque la gente es un poco más loca en el buen sentido tiene mucha energía y ese tipo de cosas es simplemente auténtico eso comenta el piloto oficial de McLaren y bueno aquellos que tuvieran entradas para la competencia habrán podido ver en persona el CUDA modificado en el garaje de la escudería McLaren eBay incluso votar sobre acerca de otras modificaciones que le van a hacer y bueno, en cuanto a Norris el piloto británico solo pudo ser cuarto en un reciente gran premio marcado por el doblete Scuderia Ferrari bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao